Muy buenas, que tal estáis? Bienvenidos de nuevo al canal, hoy vamos a ver TiltipTopFall sometime you. Muchísimas gracias antes que nada a los desarrolladores por facilitarme el código y bueno, vamos a ver cuanto menos un jueguecito curioso, divertido y que parece que va a requerir de cierta skill. Vamos a ver los primeros pasos, las impresiones, el tutorial. Este tipo de jueguecitos tiene buenos trofeos para conseguir platinos, así que vamos a ver también, vamos a ver cuáles son los trofeos y bueno, si podríamos hacer una guía, hacemos una guía y no directamente pues las impresiones, los primeros pasos y vemos qué tal el juego y qué nos parece. TipTop. Don't fall. Vale, vamos a ver, vamos a ver los... tiene 17, tiene 17, tiene platino, hace el nivel 1, hace el nivel 2, hace el nivel 1, hace el nivel 2, hace el nivel 1, hace el nivel 2, hace el nivel 3, de las diferentes zonas, vale? Parece que el platino se consigue pasándote los juegos, así que probablemente más allá de los primeros pasos se venga guía, vale? Así que vamos a ver ajustes español, vamos a bajar un poquito la música para que no nos volvamos locos y vamos a una nueva campaña. No he visto nada, no sé nada. Ya os digo, probablemente es un platino que puede ser asequible, oye, mantén pulsador E1 y R1, luego suelta un botón y mueve el joystick de la izquierda y joystick de la derecha, para poner la mano en la siguiente presa. Después vuelve a agarrarte y repite el proceso hasta llegar a la cima. What? Ah, vale, 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 vale. What the fuck? What the fuck? Hostia, pues... No es fácil, eh? Es gracioso, pero no es fácil. No llego, tío, what the fuck? Let's go! Vale, eh, salta, agárrate con las dos manos y luego mante pulsada X. Para que agarre salto, suelta X. Vale, suelta X para saltar. Cuando puedes apuntar con el joystick izquierdo y el derecho, what? Hostia, chaval. Uff. Hostia, pues no es fácil, eh? Es gracioso y está muy bien, está entretenido. Pero no es fácil. Algunas presas son más adecuadas que otras. Escala usando la presa de izquierda. Por lo contrario podrás quedarte sin resistencia. Sin resistencia. Suficiente para alcanzar la cima. ¿Vale? Hay que darse prisa, eh? Parece. Vale. Hay que darse prisa, eh? No va a ser fácil. Pero... A ver, te estás quedando sin vigor. Abre la bolsa de magnesio con la mano derecha. Me he pulsado aquí para recuperarte con la mano derecha. Vale, perfecto. Ah, vale, vale, vale. Cada mano... Entiendo. Vale. 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 Si ves esto, la caída será mortal y perderás todo el progreso de la campaña. Para mantenerte a salvo, recuerda ir enganchando la cuerda al muro con frecuencia. Agarra con la X para darle la cuerda. Vale. Perfecto. Que sí, loco. ¿Que te enganchas? WTF? No se quiere enganchar. Vamos a ver. Vale, menos mal. La he liado. Tendrás que volver a empezar desde el principio, pero al menos ha vivido para poder subir. Para volver a subir. Eh... What? Y por qué no me ha... ¿Por qué no me ha contado, tío? Si me he enganchado... Si me he enganchado, ¿y por qué motivo...? Sí. Vale. じ0M4 No llego. WTF? Sí. No puedo soltar, porque no puedo saltarlo. No es fácil, gente Puede parecer fácil Pero no lo es Si ves esto Por eso de la campaña Recuerda ir enganchado a la cuerda del muro ¿Y por qué cojones? Si me estoy enganchando al muro, tío ¿Por qué narices? ¿Por qué narices no me lo está cubriendo, tío? ¿Por qué? Ya no me la voy a... Ya no voy a enganchar ahí, tío Parece que no me vale de nada Vale, Margot ha muerto Entonces Este no hubiera sido el tutorial Hubieran muerto Vale, es decir Ya lo entiendo La que quería ser amortar y perderás Todo el progreso de la campaña Para mantenerme en transarbo Tengo que enganchar la cuerda Si engancho la cuerda Repito el mismo ejercicio siempre Pero si no engancho la cuerda Me muero Lo entiendo Ahora lo entiendo Vale Vale, la engancho Y ahora sí me queda ahí Ahí está Ahora sí entiendo para qué sirve Y si lo ideal es engancharnos No, tío Es complicado Es que ¿Sabéis qué ocurre? Que cambia Al cruzarse las manos Al cruzarse las manos Porque se cruza las manos Y ya no sabe realmente Qué mano está enganchada Y cuál no, eh Ojo Hay que estar hiperconcentrado, eh Vale Vale, esperemos ya no caernos Por Dios Ahora sí ha costado, eh Pero no es fácil, gente Parece fácil Parece fácil Pero no lo es Vale Miniconidas Y básicamente Tiene pinta de que esto es Pasarse el juego Y pasarse el juego Y tendremos el platino Parece fácil Claro que sí Eso digo yo Vale Enganchado está Y yo también pensaba Que ya lo tenía Es que es complicado, gente Ya os digo Es un poco Complicadillo Hay que Focusearse Para ver Para ver Qué mano está puesta Y cuál no Vale Aquí tenemos ya El primer trofeo Vale Estiramiento matinal ¿Esto qué es? ¿Otra vez? ¿Es el mismo? No entiendo nada, tío No, no es el mismo No quiero saltar Porque Saltar Me preocupa Me va a tocar Saltar Tío Vale Me caigo Porque cargo Porque cargo La Hay que tener cuidado Está chulo, ¿eh? Está bastante entretenido No, no puedo, tío Vale No Buah, chaval Bueno Bueno, bueno, bueno Pues vamos a dejarlo Vamos a dejarlo por aquí Vamos a dejarlo por aquí La verdad que el juego es Muerte permanente Muerte permanente ¿Qué es? Yo imagino que esto es así ¿Vale? Pues vamos a dejarlo por aquí Ya os digo, gente Probablemente os traía Probablemente os traía El platino completo ¿Vale? Que no lo veo muy difícil Pero sí es verdad Que hay que echarle un ratillo Y os poner los niveles por separado Como yo lo he subido Para conseguir el platino Así que espero que os haya gustado Nos vemos en los próximos vídeos Si os ha gustado Que le deis al like Que compartáis Que os suscribáis Y nuevamente Muchísimas gracias A los arrolladores Por facilitarme el código De TITOP DOOMFALL Muchísimas gracias Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete al canal!